¡Suscríbete al canal! Me dijeron que este era un modo... el modo mutación era como para... Último hombre en tierra, eligió en el capítulo... pero, 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 aleatorio... No, pero yo quería ser un zombie... No entiendo cómo se juega esto de ser un zombie, no sé si es enfrentamiento... O este, o era el... bueno, no sé, voy a jugar en una campaña, también me dijeron que jugar en modo online con amigos... Crear nueva sala... voy a crear mi propia sala con juegos de azar y mujerzuelas... Campaña, a ver... Creo que era punto muerto, era el hotel... Modo normal... Partido solo para amigos... Sí... Espera entonces... Vamos a ver si es que alguien entra... ¡No tengo que invitar! A ver, ¿quién andaba jugando Let 4 Dead? Gabo anda jugando Let 4 Dead... Andan jugando Warframe... Nice... ¿Quién me estaba jugando Let 4 Dead? Sebas... Team Fortress... No, nada, nada... Eh... ¿Con qué más estaba hablando aquí? Con... A ver... Sebas... No sé... Sebas... No... No encuentro a nadie más... ¡Ay Dios! ¿Quién más será? Con... Fals... Fals... Falsas expectativas... Ah... Volver al juego... Ya... Sebas ya aceptó... Pero me faltan más personas... Tengo entendido que no puedo... Empezar si no... A ver... ¿Puedo elegir el personaje o no? Silenciar... No... Ah... ¿Cómo hago para elegir el personaje? Ah... Tengo que elegir el personaje... Ya quiero ser coach... Quiero ser el negro... Quiero ser el negro simpático... Ya... A ver... Invitar más gente... A ver... ¿Quién más? ¡Invitar! ¡Vamos! Y a alguien que no esté jugando nada... Pero... Pero... ¿Estas personas que están aquí conectadas... ¿Tendrán el Left 4 Dead? ¿Podrán jugar también? ¿O... ¿O no? Esa es mi duda... A ver... ¿Cómo se llama este niño? Seba... Siete... No sé qué... ¿Cómo puedo buscarlo aquí? No tengo idea... Ah... Hmm... No sé... Me confundo ya con muchos... Monos... A ver... Vamos a invitar a mucha gente... A ver si es que alguien puede jugar... Ah... Invitar... Aunque no tengan... No importa... Ja... 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 ¡La la 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 la! ¡Invito a mucha gente! ¡Wiii! ¡Todos están invitados a jugar un juego que tal vez no tengan! ¡Si! Listo... Ja... Sebas va a ser mujer... Ja... 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 Bueno ya... Vale... Vale... Pues Loki se ha unido a la partida... Nos falta un jugador más... Y va a ser el tipo guapetón... Y nos falta el adolescente con el jockey... Con el jockey... Con el jockey... Configuramos una partida... A ver... ¿Qué más puedo configurar? Campaña... Sí... Punto muerto... Hotel... Sí... En el hotel... Capítulo 1... Este es punto muerto... ¿Y qué pasa si yo pongo defunción? Ah... Son diferentes lugares... Ok... Ya... No, pero quiero jugar... O sea... Punto muerto... En el hotel... Más adelante vendrían las calles... Centro comercial... Y el atrio... 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 Listo... Estamos listos... Uuuu... Entonces comencemos... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Pero algún día quiero jugar como un zombie... Quiero ser un zombie... ¡Zombie malo! Espero que se pueda... Porfis... No... Sí... Vamos... ¿Cómo que no se encuentran ningún servidor? Eso hizo lo que me molesta de esto... Y me dice nada... Juega esta cosa... Ok... Sí... Pero... No hay servidores... No está jugando esto... Entonces... ¿Para qué? No entiendo... Sí... Soy... Cachito... Que dice... Punto muerto... Ha llegado a la liquidación... De existencias... chan, chan, chan vamos a ver como nos va protagonizada por Tito San o sea, de ahí Gubelo, creo que es ¿dónde esté? Loki, que creo que era este tipo y Sebas, que es la chica y como es la única chica, no se muere yo como soy el negro, me muero casi al final no es de racismo ni nada, pero siempre las películas de terror y todas esas cosas, como que el tipo más furtachón y el negrito y todo eso es como que el que más aguanta y el que más y yo, pero igual se muere pero yo no moriré no moriré se supone con C puedo activar el chat de voz con Y es el chat normal y U era el chat en equipo, creo si lo aprieto ahora no pasa nada no, no pasa nada esperando, esperando y estamos esperando a que comience la partida o sí Nota Flu o sea, Nota Flu no sé ¿qué más? prepare un cuarto seguro bla 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 por fin aceptar ok nooo nos dejaron oh no de acuerdo sigámoslos al centro comercial buenas oh espera, escucho gente aló hola hola oh, escucho gente, que bonito ya primera vez así es mi primera vez sé gentil ok, no ok, tengo hacha pero tengo que mantener apretada la C para la llamada porque si no tengo que no lo he configurado pero no importa pero se puede configurar esa cuestión para que hablara solo sí, pero no lo hice porque soy un ser brillante ah, perfecto además tengo seis dedos así que puedo usar un sexto dedo para apretar esta cuestión no, mentira entonces vamos, ¿o falta gente? mmm, no, están todos, están todos estamos hablando aquí con, con Gubel o que les sea adolescente con el jockey wiii abrí la puerta ahí está uh, zombis eeeh eeeh hola zombi hay que darnos unos a otros caray, me están golpeando ahi está hola tú ah, muere ah, me atoré y si cambio de arma ah no, me atoraron ah, no, 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 no me están sacando las me están sacando las tripitas perdón perdón ah ¿estamos bien? si estoy bien aunque me gustaría configurar esta cosa para que no tenga que apretar el la C cada rato hola muere ya, espérate, mientras tanto ya ustedes protéjanme ya voy a configurar esta cosa a ver recarga ya en teoría esta cosa ya está funcionando y me van a estar escuchando siempre que juegue supongo, ¿no? botellas de vómito si, creo que yo también perfecto uuuh ya, denme una botella de vómito ah bueno vámonos asomo que debo lanzarlo cuando haya un zombi gordito cuando haya cuando, no, cuando al no, todavía no lo creo a tu zombi tú tiralo ok si, si, si he visto que andaba esa observe la puntería de gubelo apuntando sin temor a los zombis hola muere muere au muere el camino de que? Charger para un dedo que disto ah ya ah cierto es que te escuchas muy bajito voy a ver si puedo ah no, 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 no opciones audio transmisión de voz volumen de recepción de voz ah ya ahí sí nos van a matar no ah ya estoy ya ahora sí jejejejejejejeja es como ah que viene no importa me Publica uuuh pistolita me salvaron cierto? espete aaaah Ahora que buena idea tirar mi vomito Si Dejame Tira el vomito Vomitito por aquí Por aquí Wuuu Me voy a guardar Mmm Corre, corre, corre Corre, 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 corre Ay, perdón Ah, perdón Ok, mal idea Juntado Wuhuu Yeeey Mueren zombies Wuhuu ¿Dónde está? ¡Carganta! Cúrate con el batiquín ¡A-Caña que estoy- ¡Aaah, déjenme! Dejen que me cure ¿Cómo me curaba un salto? Están ahí, están ahí ¡A-Caña que estoy- Tranquila, tranquilo, tranquilo, mira, 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 te ayúdame ¡A-Caña! ¡A-Caña! ¿Pero quieren vomito o cuándo? Tranquilo, tranquilo Ya, cu- Cúrate, cuérate Ahora sí Vete Ah, me han te apresado Eh... Es que me salió el botón central, y no sé qué Un negro sabroso, a ver, juego humano, yo que esto no piso eso, no, ya vamos, ahora si, a ver, pasa, pasa, voy, voy bien, gracias, no, no, en realidad no, fue el destino, ahhh, ahhh, déjate, agarra la píldora, a la cámara, donde, 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 uh, ahí, mira, mira, ya, está curando, mira que bien, voy voy a tomarme una de estas, ay, no, como, como hacía para tomármela, clic, 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 si, si, ya, acá, ahhh, acá hay jeringas, 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 uh, sin caerse, vamos, Nick, espera, Nick se sal, ah, ese se fue uno de los chico, ahhh, me salga, ah, perdón, me sale como, como bot, si, parece que Rochelle, o sea, quien antes era Nick, Rochelle y Nick, si, se fueron, oh, me la peta, hola zombi, me salga, ah, ay, ya, ahí, 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 oh, Falli, ah, mira, me la juego aquí por, acá, ah, cinq, ah, parece que es por acá abajo, ¿por abajo? Me quema ¿Qué pasó? Estoy un héroe, corre ¿Y esto para qué? Eh... Puedes correr más rápido y... Y te salva cuando estoy con bajo vía Quiero correr Ahora, ahora, ahora Gracias Ahí está, no te mate Te lo mataste tú de hecho No, no te mate a ti Es que a veces me preocupa que no... A mí, a mí no Me preocupa esta puntería que es como que... Ah, te voy a salvar Oh, espera, te mate Oh, saltarín, saltarín ¡No! ¡Está en mi cabeza! ¡Me ha salvado! Eh... Uh, zombie emo ¡No! ¡No! Me tomé mi top sin... Eh... no Uh... Corobado, no te dan Y ahora... Fúrate Ah, no, no, fúrate Hay que seguir Yo voto por ahí ¿Por la cornisa? Sí, hay que seguir Ok ¡Salados! A ver si os vemos Habían zombies, así que sumo que era por acá ¡Cuálito! Hubo muchos zombies, no se preocupa Uy, muchos zombies, no se preocupa No, por aquí, no, por aquí Hay muchos seguidores ¿Dónde? Wow ¿Son bien yemas? Hay un fibrilador ahí Hay un fibrilador ahí El fibrilador ¿Dónde está el fibrilador? ¡No! ¡Pues de nuevo! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Bum! Ah, estoy bien Ya ¿Sabes que tu mono se parece al... al scout del Team Fortress? ¿El... ¿El Hunter? Sí 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 De hecho Tomo uno del VAT es como que... Eso es lo rabio Eh, hay dos opciones O cruzamos el fuego o nos vamos por dentro ¡Ah! Espera, espera ¡Ah, Windows! ¿Por qué me troleas? ¡Jajajaja! ¡Date! No, pero te voy a dar la puerta Yo te abro ¿Por acá? ¿La puerta? ¿Puedo entrar por aquí o no? Te voy por la ventana ¡Hola! ¡Uh! ¡Ah! ¡Somiendo a mí! ¡Somiendo a mí! ¡Somiendo a mí! ¡Somiendo a mí! ¡Pietora! ¡Wow! ¡Hay algo acá! ¡Una witch! ¡No! ¡Es un close! ¡Mátela! 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 ¡Ahhh! ¡Es Peter! ¡Bleaa! ¡Pieter! ¡Bleaaah! ¡Ah! ¿Has visto eso?! ¡No! 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 ¡Dá! ¡No! ¿Lo maté? ¡Sí! ¡Estos tígos me aman! ¡Au! ¡Sí! en el mundo me aman si yo me doy cuenta noo wow 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 que cambio esto aaaah arma.. yo lo pio vomito? si tengo vomito corregal asesor armate no ¡Hola zombies! ¡Woo! ¡Click, click, click! ¿Listo? ¿Qué? ¿Yokis? ¿Dónde? Ok, vamos. No hay nada más aquí. Esto brilla, es por acá. Ok. ¿Qué saben de tocar un timbre con el bate? ¿Lo pegaste con el bate? Claro. ¡Quiero el piso 12! ¡Tah! Oye, ¿puedo apretar el 5? Voy a apretar el 5. ¿Qué está jugando? Uh, yo no fui. Uh oh. Bueno, Alex, no le pegas a los... ¡Nope! ¡Me trae acá! Por acá no había una motosierra o algo así. ¡Uh! ¡Dinamita! ¡Uh! ¡Oh no! ¡Ay, perdón! ¡Yay! ¡Vitamina! O sea, vitamina, dinamita. Entre la vitamina y la dinamita, eh. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Yo me acuerdo que había una motosierra acá. A ver si hay algo útil. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. A ver pistola. No se. No se, tengo pistola pero... Yo me acuerdo que había una motosierra en esta parte. No se ve nada. Vamos a coger. Vamos a coger. ¡Sopien llamas! ¿Algo más? Hay una motosierra. Sí, había una motosierra acá. ¡Uh! ¡Rrrrrrr! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy sincate los huevos! Barón, negro. A ver... A ver, Pildrass. ¡Pildrass! ¡No! ¡Cúbrame! ¿Quién dispara? ¡Ah! El dispara. O era yo. Un arado. RECARGA MANUEL Debes recargar tu arma con NOEL SOTARIN SOTARIN ¿Que te pica esa? Uhhh un manzoncito Nooo Si tienes granada sería bueno que la lance No tengo nada Pégale a los zombies No estoy bien No estoy tan... Tan morido Como parece que esta Ah, por si acaso. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Bellos chutes! Por si acaso. Acá hay una granada. En la granadilla. ¿Dónde? Ahí está. Ah, yo gané el granadillo. Y da recogio. Y de la ex. ¡Corre! 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 ¡Cierro! ¡Yay! Ah, no sé. Oh, por dios. Nick es el mejor. Aunque nadie juegue con él. Chan, chan, chan. ¿Y ahora? No te olvides de CSS. Comentar, compartir y suscribirte al canal. Además, puedes visitar mis otros canales de contenido adicional Titos Animaciones y TitoSan Voces. Y recuerda seguirme en Twitter como arrobaTitoSan05 y también en Facebook como TitoSan05. Solo deja tu like y entérate de todo lo que iré publicando cada semana para que no te pierdas de nada. Esta historia continuará. O sí.